Bien, llegamos ya a este último prompt llamado Analiza. ¿Qué le vamos a decir a ChatGPT? Al utilizar ese término de Analiza, lo que le estamos pidiendo es que haga una descomposición en partes según las categorías que él establezca sobre cierta información, ya sea sobre una página o ya sea también sobre un texto. Si es sobre una página, pues la sintaxis sería Analiza esta página y entre comillas pones la dirección web de esa página. ¿Qué significa? ¿Qué va a obtener como resultado? Pues es un análisis de ciertas características, por ejemplo, respecto a diseño, al contenido o a otra característica que establezca. Si quieres hacerlo con un texto, también. Yo he tomado, por ejemplo, este texto de cinco consejos que debes seguir para publicar o antes de publicar un artículo científico. Entonces he tomado el consejo número tres y lo que he hecho es he copiado y he pegado. Entonces acá me voy a donde dice Analiza estos datos, entre comillas. Aquí se utiliza de esta forma, ¿no? Analiza estos datos y pongo entre comillas y pego todo el texto que quiero que analice. Lo pego y luego al final cierro comillas. Entonces esa es la estructura. Analiza estos datos, abre comillas, pego el texto y cierro comillas. Y vamos a ver cuál es el resultado. Para este primer ejercicio, analiza esta página y ya. Entonces vamos a comprobar qué fue lo que hizo ChatGPT. ¿Por qué? Pues aquí me mostró. Analiza esta página, le puse acá los datos. A propósito, la página es esta de acá. La de cinco consejos para seguir o que debe seguir antes de publicar un artículo. Bueno, acá está el autor, el año y todo. Y luego acá están todos los consejos respectivos. Inclusive tiene sus referencias, hay plantillas y bueno. Ahora, ¿qué es lo que ha hecho ChatGPT? Me dice como respuesta. La página web ofrece un artículo titulado tal. La página está organizada de manera clara y fácil de leer. Con una imagen llamativa empieza a describir. Aquí está describiendo. Luego dice. El contenido del artículo proporciona información útil y práctica sobre cómo preparar un artículo científico para su publicación. Los consejos incluyen verificar la relevancia, entre otras cosas. Y luego acá dice. En general, la página web es clara, fácil de usar y proporciona información útil y práctica. Podría hacerse de repente otro análisis. Si quisiera yo que se analice de manera diferente, pues le vuelvo a dar submit. Y de nuevo empieza a volver a hacer un nuevo análisis. ¿Ok? Y el análisis aquí va a ser de repente ya con otras características. Mira, acá me pone. Dice. Aquí hay algunas observaciones sobre la página web. La página web es fácil de leer y de seguir. Esta primera categoría de análisis. La segunda categoría. Los consejos son relevantes y útiles. La tercera. Mira, la página web no proporciona información sobre quiénes son los autores o experiencian el tema. Bueno, sí se muestra, pero no sé por qué lo tomas así. La página web parece ser un artículo patrocinado. Al final hay un enlace para la página principal de recetas TIC. Ya. En general, la página web proporciona información útil y bien organizada. Bueno, ese es su comentario final. Entonces, eso es lo que significa análisis. Hacer una validación, verificación de ciertos elementos, de ciertas categorías de análisis que se van a aplicar. Para luego, pues, dar un dictamen. Una recomendación final. Ahora, ¿qué sucede, por ejemplo, si yo voy a crear de repente un análisis, pero a partir de un texto? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues, aquí ya tengo el ejemplo. Lo que hice fue, he copiado todo ese texto de consejos. Consejo 3. He copiado todo ese texto y lo he puesto acá. Y vamos a ver cuál es el resultado. Control-C. Le digo enviar. Entonces, acá es principalmente indicarle a ChatGPT el texto que quiero que analice, entre comillas en este caso. Entonces, voy a borrarle esto para que luego tú puedas reemplazar por las comillas. Ahí está. Analice esos datos, entre comillas, todo lo que quieres pegar. Puede que de repente te salga algún error, ¿sí? Eso ya depende del mismo ChatGPT, a veces tema de conexión también, que hace que, pues, esté de repente muy saturado y no te dé la respuesta. Entonces, igual uno puede ir definiendo según los resultados que tenga de ese chat. Dice, los datos proporcionados en el consejo 3 son útiles y relevantes. Entonces, aquí hay algunas observaciones. Se proporciona información útil sobre la elección de una revista adecuada. Entonces, empieza a hablar sobre la información. Luego, dice que, bueno, hay recomendaciones sobre el tipo de revistas que se deben de utilizar. Empieza a hacer toda la categorización para luego dar, pues, la descripción y finalmente dar una recomendación final. Se produce, se ofrece información útil sobre la versión del artículo. Está haciendo un análisis interesante. Entonces, realmente es fabuloso que tú tengas trozos de información, trozos de texto y que los puedas analizar con ChatGPT. Así que, con todo esto, ya estás listo para poder poner en práctica cada uno de estos prompts que te acabo de mostrar, de estos 10 prompts que puedes tú incorporar dentro de ChatGPT. Lo que te queda es probar la combinación. ¿Qué pasa si utilizo Escribe, Actúa, Crea, Contabla? ¿Qué pasa si utilizo esa combinación? Y eso va a hacer que, realmente, sea mucho más efectivo la respuesta que estamos buscando. Por eso es que es muy importante que conozcas, al menos, estos prompts base. Pueden haber muchos más prompts, pero estos prompts son base. Para que puedas tú, luego, comprender cómo funciona, cuál es la lógica del funcionamiento, para luego, pues, más adelante, ir, de repente, ampliando un poco más todos estos prompts que se pueden ir estableciendo. Así que, ya estás listo para empezar a poner en práctica. Te pido, por favor, que practiques, que valides, que te equivoques, que mejores, porque esa es la mejor manera de ir aprendiendo. Nos vemos en la siguiente lección.